¿Por arriba había algo? No. ¡Tú revives! ¡Tú revives! ¡Vale! ¡Vale! Nunca debería haber venido aquí El primer paso es admitirlo Que por cierto A todo esto O sea, no uso la curación rápida Porque Porque Personalmente Prefiero curarme con el tiempo Que no con cargas Porque No sé qué me pasa en la cabeza Si es por cargas Mi cabeza dice No existe Y dejo de hacerlo Por favor Que tengo que estar con el cable todo el rato Porque está a tocadillo Pues sinceramente Te curas bien O sea, no No te curas poco Con la normal No te curas No te curas ¿Qué pasa? Vale, en efecto Tengo todas las chenas Va, sí, porque en cuanto termines yo ya he cortado Así que, pase buena noche Chao ¡Vamos! 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 picos conllevan. No muy lejos, ve el cinturón, sirve hasta la muerte. ¿Qué voy a decir a lo mejor? Buenas. ¿Qué tal? Yo hice la promise y la voy a cumplir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué empezaba a abrir puertas? Vale. Ok, ¿qué? No, 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 no. Podema, no es personal, lo prometo. Restos de hipotema, solo queda una calavera. Eso es lo que queda de hipotema. Una calavera. Poco sigue. ¿Qué pasa con el snuff? Voy a intentar una cosa. Hay que ser una cabra en esta vida. No funciona. Ser una cabra. Ahí la he amado. Casi. Casi. Bueno, pues entregamos la misión y cortamos por ahí. ¿Qué pasa con el snuff? Mañana si sale todo bien, creo... Que iremos a... A Marcat. Y a partir de ahí, creo que podremos dar la vuelta casi entera. Lo siento. Me he perdido en mis pensamientos. Es que estoy planeando mi boda. No hay tantos detalles que concretar. No hay tantos detalles que 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 no hay tantos detalles Política Sé que te han atacado antes Pero joder, tío, no Está feo eso Está feo por tu parte Y tú en plan Que me han atacado antes Ya, pero Te insultas, le insultas Tío, ¿qué haces? Claro, no está feo por sus saqueos Está feo porque te defiendas No sé cómo se te puede ocurrir, tío Esto no es robar, ¿no? Esto no es robar, esto no es robar No entiendo cómo te puedes defender, de verdad Eres un monstruo ¿Necesitas algo? Ahora tengo que entrar aquí Espero que no vengas a dar problemas ¿Qué puedo hacer por...? ¡Ha regresado! Tengo los restos Excelente Estas cosas sí que se solucionan Cuando la gente se pone manos a la obra Yo santificaré su cadáver Por si Falk no te lo dice con la suficiente claridad Soledad tiene una deuda de gratitud contigo Alá, vámonos Y creo que tenemos que ir a... Vamos a ver qué quiere esta gente Tengo que hablar con... Falk ¿Necesitas algo? Que los dioses te guarden en tus batallas Me he encargado de Potema Hoy has hecho algo importante No importa a quién apoyes en la guerra Potema habría sido una plaga para ambos bandos Sin ti esto habría sido un desastre Debería haber prestado más atención a los avisos de Barnio No volveré a cometer ese error Toma esto como pago Al Jarl le gustaría darte las gracias Pero quiere mantener en secreto el regreso de Potema No te equivoques Te consideramos vital En la protección de Soledad Date prisa Tengo poca paciencia con las cosas mundanas ¿Dónde? Yo creo que me dé las gracias Antes de irme Hombre, ya que estoy Estarán a las 9 de la mañana Ya en su... De hecho, menos ella está todo el mundo A las 10 A las 10 ¿Qué puedo hacer por ti, Jarl? Falc me ha contado lo que hiciste por nosotros en la cueva Cráneo de Lobo Dice que eres de fiar Como quizá ya sepas El culto a Talos está prohibido en el Imperio Cuando enterramos a mi esposo Hice ofrendas a todos los dioses Salvo a Talos Me gustaría que tomases un objeto de miedo Esposo Un cuerno de guerra Heredado de su padre Y lo colocases en una capilla de Talos Será un honor Gracias Significaría mucho para mí Si tienes algún asunto No tengo que tratar Habla con mi administrador Falc Barba de Fuego Pero eso ya Pa' mañana Que hoy ya hemos terminado Hoy Por hoy Por hoy Por hoy Hemos terminado Pues ha estado bien Hemosุ Con Gracias.